Es un jugador que nos garantiza profundidad, algo que hemos perdido y algo que necesitamos. Un jugador que puede jugar por los dos costados, que anteriormente incluso ha jugado también de delantero centro. Y en ese sentido nos da muchas posibilidades. Es un jugador rápido, profundo, técnico y esperamos que nos aporte muchas cosas porque tenemos mucha ilusión con ese jugador en ese sentido. En eso que hemos podido perder en cuanto a profundidad ofensiva, a ver si nos lo puede aportar.